En Oaxaca, los 13 campesinos fallecidos el lunes durante una balacera por un conflicto agrario fueron velados en la explanada del Palacio Municipal de Santa María Hecatepec, en Oaxaca. Foto Reforma Lee también. La policía estatal acudieron a la comunidad para reforzar la seguridad y evitar nuevos enfrentamientos. El lunes, un grupo de campesinos de la agencia Santa María Hecatepec fue atacado a balazos por habitantes de San Lucas y Xcotepec, cuando invadieron la línea divisoria para realizar labores de limpia en el paraje Cerro de Cara. Foto Reforma Esas dos comunidades mantienen una disputa desde 1976 por 3.660 hectáreas ubicadas en su zona limítrofe. El ataque dejó 13 muertos, incluidas dos mujeres, y un herido en la Sierra Sur. En esta nota, enfrentamiento a Oaxaca campesinos asesinados.